Estoy en Daytona, Florida, Estados Unidos. Uno de los principales ingresos de esta ciudad económicos es el turismo, pero además un gran atractivo es justamente donde yo estoy en este momento, el Daytona International Speedway. Aquí se celebran dos grandes carreras, por ejemplo las 24 horas de Daytona, pero en este momento Toto ha estado entrenando para las 24 horas de Dubai justo en esta pista. Hasta ahorita vamos a entrevistar a Toto y también a Alfredo Nin, uno de los más grandes comentaristas de carreras a nivel mundial. Acompáñenme. Bienvenido Toto, Alfredo, bienvenida a Ole Salvador. Es increíble que estemos en este momento porque estamos ya preparados, sol listo para las 24 horas de Dubai. Toto, contame, ¿tú qué haces justo en esta pista? Aquí estamos, son los ensayos para las 24 horas de Daytona, que son a final de mes. Aquí estaba, supuestamente iba a manejar en un carro aquí, pero hubieron unas cuantas personas que no fueron inspiradas. Así que vamos a ver si todavía voy a manejar las 24 horas de Daytona. Pero ya mañana nos seguimos para Dubai y ojalá ganar otra vez con el año pasado. ¿Todo listo? Todo, bueno, sí, decimos que siempre se me olvida algo, pero ojalá que sea todo listo. Para mí es un placer presentarles a un colega, bueno, les comentariza, uno de los mejores comentaristas de carreras del mundo, de verdad, de la República Dominicana. Alfredo, contame, ¿qué podemos esperar del equipo de Toto y de la carrera en general en Dubai? Mira, fue una gran inspiración el año pasado haber ganado y justamente estar motivados por lo que fue la ejecución de cadavueltacuenta.com. La idea de Toto definitivamente ha sido muy bien acogida por parte de todos los equipos de Dubai y también de aquí, de Estados Unidos. Y de verdad que la expectativa para este año se triplica. Por mi parte he recibido ese calor de parte de muchos fanáticos del mundo, incluso desde Europa, gente que ha buscado cómo conectarse con nosotros para asegurarse de que estaremos de nuevo en Dubai y de que el equipo de myplogs.com, de Speedcom, de Cambuji Creek y de cadavueltacuenta.com va por la victoria. Están todas las herramientas ahí. Estoy seguro de que el equipo está ya preparado. Emocionado. El line-up de pilotos es aún mejor y de seguro, de seguro, de seguro, con el apoyo de todos que nos están viendo, vamos a por la segunda victoria y a apoyar en la iniciativa de cadavueltacuenta.com. Eso es lo más importante. Cadavueltacuenta.com tiene un trasfondo. Lo más importante es poder dar. Toto, esa es tu iniciativa personal y contanos un poco acerca de eso. Sí, pues es una cosa que son para caridades, nociones de niños. Siempre he sido todo por comentar. Todo dice que todavía soy niño yo mismo. Y quería hacer algo donde la gente pueda participar, no solo hacer una donación, pero poder participar. Entonces, tenemos ciertas funciones adentro del webcast, a donde la gente va a poder llamar a la consola y a través de Alfredo pueden hasta hacerme preguntas en lo que yo voy manejando el carro. Increíble. No importa de qué parte del mundo. Pueden llamar o nosotros podemos llamarlo a ellos. Pueden entrar por Skype, por IE, Instant Messenger. Messenger y todo. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer para que toda la gente pueda estar involucrada en lo que va a ser el evento y esperamos de que podamos subir las donaciones. Eso es lo más importante. ¿Quién es la mayor competencia? ¿Cuál es el equipo al que ustedes están diciendo puede estar detrás de nosotros? El primer perdedor, como tú decís, el segundo lugar. Sí, el segundo lugar, porque el segundo lugar es el primer perdedor. Realmente es el otro carro de nuestro mismo equipo. Llevamos dos carros, o sea, el equipo va en dos carros, yo voy en uno, pero va a otro carro y los dos carros son preparados por el mismo taller y todo. Otra vez, este año, igual que el año pasado, nos han escogido a nosotros como los favoritos para ganar, que generalmente eso es malo, porque era mala suerte. Pero el año pasado no salió bien, o sea, ojalá que salga igual, pero es el otro carro de nuestro propio equipo. Quiero ver, oír el tuk-tuk. ¿El tuk-tuk? Es famosísimo. ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Que te lo enseñe? Sí, por favor. Si no, bueno, parte de lo que es la emoción que brindaremos desde Dubái es justamente la narración de Quiles Alfonin. Y estaremos en explosión de velocidad con van, 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 vamos para Dubái. Estaremos con el auto que ganó y va a ganar. El salvadoreño Toto la sale usted en cada vuelta, cuerta.com. ¡Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! ¡Va a haber cambios! Parte muy importante es tu seguridad. Además, este es el casco que tú y tu equipo estarán usando en esta ocasión. Contanos cómo está compuesto. Este es un, todos los cascos que te dije aquí están varios días que están nuevos, no los puedo usar porque han sacado una comprobación nueva de seguridad de la FIA. Entonces, tenemos que comprar otro casco nuevo para que puedan usar. En este casco, puedes ver aquí que aquí se engancha lo que es la manguera de agua para poder tomar agua y usar el agua por esta manguera. Aquí está el micrófono, donde yo puedo hablar para hablar de regreso con los mecánicos y también para comunicarme con Alfredo cuando él necesita hacer una pregunta a ver su carro. Aquí se conectan los audífonos y esto se conecta al carro. Una de las innovaciones que es bien, bien, abajo de esto, quizás se puede ver muy bien, pero hay una manguerita que va a una bolsa que está doblada. En el evento que tenga un accidente, me tienen que bajar del carro. Lo que pasa es que cuando te quitan el casco, puedes, pueden... Una lesión. Una lesión aquí abajo. Entonces, esto, le meten una bomba de aire y se infla la bolsa. Lo empujas solo. Entonces, el casco sale directamente para arriba sin tener que jalar aquí en lo que es. Buenísimo. Hecho de... Fibra de carbono. Fibra de carbono. De verdad, está todo listo. Qué emoción, de verdad. Suerte. A ti también. A nosotros también y a todo el equipo de MyFlux. Y One Child. Apenas del principio de la travesía. De una travesía muy bonita. De una travesía que vamos llenos de emoción, sabiendo que vamos a lograr, primero, ganar una carrera muy importante. Que es la primera que inicia la temporada de circuito a nivel mundial por ya cinco años consecutivos. Y con la iniciativa de Toto, con cadahueltacuenta.com, qué mejor forma de emprender un viaje. De verdad que es muy emocionante. En diferentes ciudades bonitísimas. Y que ya en Dubái le llevaremos todas las incidencias. Perfecto. Yo les voy a seguir llevando todo lo que sucede desde Daytona. Mañana nos vamos para Dubái. Y seguiremos haciendo más reportajes para que los disfruten en El Salvador. Porque este equipo tiene mucho de salvadoreños. Seguimos con más de El Salvador. Yo soy Luisa Manga.